Este video es patrocinado por Primoz, tus papas favoritas, de harina. Y empieza. Queremos dedicar nuestra canción a San Quiena Oiga. Esto es un lento. Ahora sí, güey. Quien dos videos los le colegas. Así hay que saber que no. Ok, las lyrics. ¿Qué pasó, doña? ¿Qué anda está mi doña? ¿Qué anda está mi doña? Mi caca. Se me fue la matraca. No te peinaba por ver. Una escuela de la mi negra. Corrió. Desnudo. In the hood So good A ver, ¿qué te va a quitar? Mi negra de fruta Camina por la sana No me pide Mi negra de fruta La boca de braza La boca de la palma La boca de la palma ¿Qué te va a quitar con las caraches? Con el piracho Me lloró Mi negra de fruta Hola, Daniel, estoy en la tele Me lloró Y decía Hace el terremoto Hace el terremoto Hace el terremoto Hace el terremoto Terremoto Todos, todos se lanzan Mi negra de fruta Oh my god Terremoto Earthquake, man Mi negra de fruta Tampón de zapada Tampón de zapada Me vuelvo a reseñar Mi negra de fruta Vamos a todos Caminando por la farra Tampón de zapada Tampón de zapada Tampón de zapada Mi perra ya se fue Mi perra ya se fue ¿Qué pedo, güey? Mi perra ya se fue Ya, 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 final, acaba la pinche canción ya Uno, dos, tres, cuatro No, uno, dos, tres, cuatro No, 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 no Y ya, 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 ya Mi perra ya se fue Está fin ya Chumaut Agarra